¿Qué es tu nombre y de dónde ven? Soy de Buenos Aires, Capital Federal. Te vamos a preguntar qué palabras conoces o qué te imaginas cuando yo te menciono estas palabras. Dale, la primera palabra, churito. Churito, no sé cómo llamas a alguien, a un amigo. Me diste la más complicada. A ver, no. Churito no la escuché todavía. ¿A qué te suena? Churito, no sé, nenito, no sé, no, no. ¿Qué te suena? Comer. Churito. Y alguna comida, no sé. Churito. No, no, no. Como alguien lindo, canchero. ¿Pata pila? ¿Te suena? No. ¿Pata pila? Sí. Que se apure. ¿Cómo te dice la pan de tierra? Metarle pila a algo, pero me parece que nada que ver. ¿Papa? ¿Pla? Como una fuente, como una pila. Cococho. 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 ¿Algo que ver con la coca? No. ¿Se puede ver con la coca? El chocolate. Una especie de cocodrilo. El abrazo, así como cuando se te suena a Cococho, dicen. Como a caballito. No, cero. Es así una idea. Nosotros le decimos llevar a caballito. Una... Una noche de coco, como se dice. Una coconut. Churito. ¿Le suena? No. No, tampoco. Tampoco. Chunca. Chunca. Una... Una casa. Uy, suena raro eso. Una herradura de caballo, no sé. No creo. Las patas, pero tampoco. Tipo algo de un golpe, algo de eso. Las piernas. Anchi. No sabría decirte. Tampoco. No, eso no. Anchi, no. Arandra. ¿Cómo se dice? Arandra. ¿Alguna especie de empanada? Empanada, tamales, tumuita, luego eso probamos. ¿Alguna comida? Cachi. También una comida. Cachi. Tampoco me suena. Ni idea. No sé. ¿Una comida? No. ¿Alguna comida? No sé. No, la verdad que no. Que se porta medio mal o... No, no sé. Algo tipo la llama o algo así. Un... Pero... Pecueno. Chuy. ¿Chuy? Chuy. Un... ¿Cómo un diluazo? Chuy sí me suena, pero no me acuerdo ahora qué era. No sé lo que significa, pero... Alguna canción, en alguna canción. Cuando te pegas con algo o no sé, ¿te caes? Un... Un animal. Una amiga mía que tiene familia acá, en algún momento me dijo, fijate que eso es tal cosa, pero bueno, me olvidé lo que era. Algo me suena, pero no sé explicarlo como... Que se dice eso así por el... como tener frío o algo de eso. Ah, sí. No. ¿A Cuyico? No. De eso sí que no. No sé, una travesura, ¿no? Está complicado. No suena ni ahí. No, ni ahí, ni parecido a algo. Ah, el bulto que se arman con... No sé, el nombre de algún chico, no sé. Nada. No me suena nada encima. Pilazo. Alguien muy inteligente. En Colombia es así, Pilazo es alguien que es muy pilo, muy inteligente. Un golpe, una piña. La cosa con la quale si puede dibujar.